Mierda Que pasa Youtube? Bienvenido a un video nuevo Hoy estoy con Uri, con Elia y con Seba Y vamos a mandar con la rueda adelante Vamos a ser no humanos muchachos La idea del video de hoy es que vayamos A diferentes spots y que cada uno de nosotros Nos grabemos un clipito haciendo algo Con los humanos Así que nada, espero que les guste Es feliz, ¿eh? Creo que llevamos 4 o 5 ahí Que día del día, buena buena Y ahora les voy a dejar un clip que fue el ender de mi video para DAB del 2021 Así que nada, me pareció guay mostrarlo también Ya que es un ángulo que en el video original no salió No creo que ni hermano le pasó eso No, 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 no Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy coi! ¡Vamos! ¡La p*** de mi madre! Bueno, hemos venido a la plaza de Can Felipa, como pueden ver, típica de acá de los videos de Uri y de las quedadas de 360, vamos a intentar hacer unos manuals. Y bueno, particularmente les voy a dar un tip, que es lo que hago yo por lo menos, sobre todo a la hora de hacernos manuals y trucos con la rueda de adelante. Lo que tienen que intentar hacer, chicos, es estirar los brazos a full y poner todo el peso de su cuerpo sobre el barral del manubrio. Lo que van a conseguir con eso es tener todo el peso en la nariz de la bicicleta y es mucho más fácil mantener el equilibrio ya que no tienen peso en la cola. O sea, que bueno, como en el manual tenemos que impedir que la rueda de adelante toque el suelo, en el nose manual tenemos que impedir que la rueda de atrás se baje. Por ende, siempre es muy importante empujar y hacer fuerza todo el rato hacia adelante para que la rueda no se baje y el equilibrio se hace con las rodillas, al igual que el manual. Bueno, voy a intentar hacer la base lo más lento posible, a ver qué tal salgo. ¡Ah! ¡El viento! Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Salir. ¡Gracias! Muchas gracias Uri, bueno chicos, otra cosa muy importante para el nose manual es no rendirse nunca No lo prueben solamente 10 minutos, 20 minutos y se olviden y pretendan que les vaya a salir O sea, es un truco que requiere de muchísima constancia y nada, aprobarlo Hay que hacerlo, hacerlo y es muy importante, tanto para hacerlo, el saber abortar como el equilibrio Y después hay una que es sin soltar el manubrar pero es súper peligrosa, a ver si me sale Esta chicos no se las recomiendo porque en serio es muy peligrosa y es sin soltar el manubrar ¡Muy boy! bueno después de una buena batalla salió espero que les guste y seguimos haciéndonos manual y ¡Suscríbete! Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, muchas gracias Uri de vuelta por estar conmigo, dándome una mano con los videos y demás como siempre, así que nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado y si tienen cualquier pregunta sobre los nose manuals no cuenten conmigo Si tienen cualquier duda sobre los nose manuals no duden en consultarme a mí o a Uri que alguna manito desde nuestra humilde posición les vamos a dar, espero que vaya bien y nos vemos en la próxima y que sea andando en bici